Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos las personas que nos están sintonizando por medio de la página del Fondo de Cultura Económica en Facebook, en YouTube y en la página de clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. Bienvenidos todos a este arranque del programa de clubes de lectura virtuales con los municipios del Estado de Guerrero y Alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Es para nosotros un honor estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros también a los clubes de lectura virtuales que estamos conformando con los diferentes ayuntamientos que están participando. Quisiera presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy en este arranque de los clubes virtuales en el Estado de Guerrero. Nos acompañan del puerto de Acapulco, nos acompaña el síndico procurador, el compañero Javier Solorio, está con nosotros. También se encuentra con nosotros la síndica municipal de Tlapa, la compañera Marta Angélica. También se encuentran los compañeros de los clubes de lectura de Acapulco, de Tlapa. El ayuntamiento también nos acompaña el ayuntamiento de Tlacotepec, de Leodoro Castillo, Juan R. Escudero, Coyuca de Benítez, Chilapa, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Teloloapan. También se encuentra con nosotros el municipio de Tepecuacuilco, el municipio de Xochistla, Huaca, Eduardo Neri, Atoyac de Álvarez y la alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía de Cuauhtémoc. Pues les agradecemos mucho compañeros, clubes de lectura, autoridades municipales. Tecuanapa también presente, compañero. Se encuentra con nosotros el presidente municipal de Tecuanapa, nuestro compañero Enos Roque Ramírez, que fueron de los primeros que se activaron con los clubes de lectura virtuales. Nos han estado acompañando durante todo este lapso. Sí, compañeros, pues este, si hay algún municipio que no creo son en total 15 municipios que están participando, este, le damos la bienvenida. Presidente Enos, compañero de síndico de Acapulco, Javier Solorio, compañeros de los diferentes municipios. Sí, compañero, hay muchos regidores también de Citlala, está con nosotros la regidora de Citlala. Hay muchos directores de educación, se encuentran con nosotros. Les damos la bienvenida, compañeros. Les agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy. Estamos dando arranque a este pequeño, pero muy significativo y noble programa de clubes de lectura virtuales para el Estado de Guerrero. Sí, compañeros, pues con esto damos inicio a este evento virtual en donde todos fueron invitados. Se hizo una publicación pública para todos. Y bueno, este, quisiera darle la palabra a nuestro gran amigo Paco Ignacio Taibo, una persona que en lo personal, pues es un camaradísimo, es amigo, camarada, hermano, este, para que nos hable sobre lo que vamos a hacer a partir de este momento en el Estado de Guerrero. Muchas gracias. Sí, como no, ahí va. Ahí se va oyendo, sí. Ahí se va oyendo. desactivemos los micrófonos los micrófonos compañeros por favor ok no podría haber una buena en el fondo se escuchara alguien que dejó abierto el micrófono y se oyen los bajolotes forma parte del estilo y del sabor este desde que empezamos estas primeras reuniones de coordinación quedó claro que no se trata de que yo les diga que es lo que hay que hacer se trata de que nos lo digamos juntos fomentar la lectura de Colón Perro además bien fomentar la lectura no es una tarea menor en México no es un atrevimiento de nuestra parte dedicar esfuerzos a un tema un tema menor por eso esta iniciativa que vino de abajo hacia arriba que llegó por parte de de movimientos internos giras, visitas, reuniones este es tan importante muchos de los rostros que hoy están aquí y si recorro con mi dedo las pantallas ya somos un montón pero un montón un montón son rostros conocidos nos hemos visto en el movimiento social nos hemos visto en conferencias en debates en manifestaciones cuando donamos aquí y allá una biblioteca y esto da una relativa y gran confianza no somos un aparato burocrático no hay una estructura salarial diciendo ustedes están asalariados y estas son las funciones que deben de tener aquí lo que hay es voluntad y organización aquí es lo que hay es lo mejor que puede haber en un proyecto de fomento en lectura que es la fuerza enorme fuerza que da así la cosa hacer crecer en Guerrero esta red y que sea representativa y que es curioso como se colaron los de la alcaldía de Cuauhtémoc en esta reunión bienvenidos compañeros de la alcaldía de Cuauhtémoc aunque les quede a tanta distancia seguro que había algún guerrerense infiltrado porque por todos lados hay guerrerenses infiltrados en este país abrió un club uno en Chihuahua y se encuentran dos guerrerenses que andan por ahí que iban para el norte y se quedaron por el camino es interesante esta representatividad y es interesante lo que podamos hacer porque lo que podamos hacer es una serie de tareas en más de una etapa en una primera etapa a través de los círculos virtuales a través de las conexiones de internet podemos empezar a conocernos relacionarnos escuchar los problemas activos que hay en nuestras comunidades para promover la lectura y una vez salgamos de la pandemia desplegarnos y desplegarnos de a de veras sobre los parques los jardines y las bibliotecas sobre los grupos al aire libre sobre los lugares donde se discute abierta y sin tapujos y sin ocultamiento la historia de guerrero del país y de otros países porque no hay límite en esto de la lectura es lo bonito de abrir la puerta de la lectura no hay límite donde podemos empezar a organizar conferencias intercambios y donde desde luego en cuanto podamos articularlo podemos empezar a enviar deslíos saben ustedes que este año para la administración federal no es un año de abundancia de dinero al revés estamos recortados por todas las esquinas pero a la hora de establecer prioridades dijimos la primera prioridad es editar libros y la segunda es hacerlos llegar gratuitamente a la mayoría de ustedes de tal manera que tengo ya de entrada y empezando esta conversación una buena noticia el acuerdo con el presidente para editar 21 libros para el 21 que va a empezar a funcionar a partir de enero con una lista de novelas y de libros de historia de México 21 títulos diferentes que se van a regalar a toda la población vamos a imprimir 2 millones 100 mil ejemplares de estos libros va a haber una dotación para estos clubes de lectura por lo menos 2 o 3 o 4 para cada club que les permitan desperdigarlos luego hacia otras personas leer y circular es la clave y vamos a mantener la posibilidad de enviar libros todavía no hemos enviado nada hacia los clubs de Guerrero Alejandro todavía no terminaron su capacitación tenemos las listas y ya se van a mandar y cuántos clubs va a haber en este primer grupo embrionario que estamos armando en Guerrero se capacitaron 70 y hay otros 42 inscritos para una segunda capacitación perfecto pues enviar y envíenme a saber qué demonios conferencias podemos preparar sobre temas de Guerrero yo les decía las primeras veces que nos reunimos que en mi acervo personal hay una cantidad de historias que me gustaría contarles y que podemos poner a circulación desde la historia del primer gobernante socialista de este país que fue el ayuntamiento el presidente municipal de Acapulco Juan R. Escudero hasta la historia de la revolución de Ayutla pasando por historias de Morelos en Acapulco etcétera muchas veces he trabajado sobre temas guerrerenses y varios otros compañeros han tratado sobre temas guerrerenses de tal manera que yo creo que no solo vamos a poder enviar libros también vamos a poder enviar conferencias nomás cosa de que nos empecemos a organizar y luego luego empezar a programarlas esta experiencia que se inició originalmente cuando en el puerto de Acapulco iniciamos una labor con los maestros y los sindicatos que dio lugar a un fenómeno por primera vez en el país que fue sindical que la brigada para la libertad organizó en el Acapulco con sindicatos como impulsores y gestores notablemente y magisterio magisterio en lucha claro y donde el apoyo luego del grupo y el equipo del doctor Solorio fue tan importante y sigue siendo nomás que ahora ya es autoridad municipal con lo cual tendremos otro punto de apoyo más ahí no he visto Javier por aquí pero debe estar por ahí escondido sí aquí estamos Paco aquí estamos no te veo tú sueles traer camisetas que se ven por todos lados o sea que no bueno ahorita traigo una camisa blanca con un poco de bordado solamente pero aquí estamos Paco atentos a tu plática estoy recorriendo todos los asistentes ya te vi y me da gusto ver rostros de hombres y mujeres con las que hemos convivido durante estos tiempos en suma empezar a construir organización que ya se está creando empezar a enviar libros empezar a preparar la salida a las calles con acciones club de lecturas experiencias una vez que estos libros vayan llegando yo con gusto cedería la palabra para que empezáramos a comentar en concreto posibilidades deficiencias y problemas que tenemos en estos momentos bien pues adelante compañeros yo creo que está el espacio Paco nos ha dado el espacio que hemos generado para comentarlo entre todos nosotros compañeros yo creo que iniciamos un proyecto fundamental para el estado de Guerrero creo que hemos establecido un compromiso importante con los ayuntamientos ahí vemos a los compañeros que también nos han apoyado desde un principio y bueno hacía falta la participación de la ciudadanía y aprovechemos este espacio que se ha generado es un espacio en donde la ciudadanía está participando con una actividad tan noble como es el fomento a la lectura y bueno aprovechemos este espacio que hemos generado compañeros alguien quiere quiere tomar la palabra mi estimado Alejandro ese compañero Javier de Presidente NOS que nos está acompañando de de Tecuanapa compañeros de Chilpancingo Maestra Miriam Ortega que también nos está acompañando la regidora de Citlala la compañera Janet el diputado local presidente de la Comisión de Educación nuestro compañero Ricardo Castillo que también está presente nos está acompañando y tiene pues el interés también de apoyar este esfuerzo ciudadano no sé quién quiere hacer uso compañeros diputado compañero Javier presidente director de Educación de Tepecuacuilco que también está con nosotros el compañero regidor de Tlacotepec también están con nosotros los compañeros de Xochitlahuaca de Xochitlahuaca y de Ayutla de los Libres que en Ayutla de los Libres pues es un consejo municipal el que nos está acompañando pues compañeros si alguien quiere hacer uso de la palabra en este momento está adelante a ver voy a participar Adelante mi nombre es Francisco Javier Escobar soy docente de nivel secundaria estoy este en una colonia periférica de Chilpancingo rumbo a Mojileca hace más de una semana que yo escuché la invitación a través de la radio de Radio Universidad me interesó me interesó y este el proyecto y me estoy integrando ahora el por qué estoy participando bueno primera porque mis alumnos allá en ese contexto que desgraciadamente es un contexto muy violento allá en el PRD este mis alumnos este tanto de los tres grados pues tienen tienen este una no son lectores les cuesta mucho trabajo leer hace falta este tienen mucha mucho problema de comprensión lectora y bueno pues eso me está motivando a a participar eso me está motivando a participar porque yo soy un este me considero un lector muy que se puede decir muy este asiduo verdad de hecho he leído he leído las obras de usted este don Paco Taibo me parece compañero de tú cuál de usted de tú ah de tú ok es que la la educación de nosotros se impone la mía también pero de tú ok nos leemos las manos compañero ok entonces este pues estoy muy contento de que este proyecto se está echando a andar este como todos los proyectos este yo creo en este proyecto creo que tenemos que tenemos que este echar a andarlo y fomentar sobre todo los club que pretendo yo crear son con mis alumnos de secundaria para qué pues para que le tengan más amor a la lectura porque ahora en estos en estos años este en la actualidad los jóvenes no no leen y al no leer pues no tienen esa imaginación que ya les hace falta todo lo ven en internet todo lo ven en internet entonces este yo creo que por medio de este proyecto fomentaré en algunos alumnos en algunos alumnos el amor a la lectura entonces ¿Cuándo empiezas este Francisco? Perdón ¿Cuándo empiezas clases? Estamos ahorita todos los docentes estamos este en línea estamos este dependiendo de la de Aprende en Casa dos yo soy profesor de Historia vámonos profesor de Historia ajá bienvenido ah ok entonces este estamos en línea recibiendo las clases en Aprende en Casa y a los jóvenes se les está pidiendo las actividades de Aprende en Casa ok dos cosas la primera tienes toda la razón lo que hay que construir es clubs con los estudiantes y en la enseñanza media es fundamental fundamental porque tienen capacidad para leer pero no la saben utilizar no han convertido la lectura en un instrumento hasta ahora lo han convertido en una obligación yo leo para pasar el examen y más leo porque no me interesa demasiado y no lo gozo y no lo disfruto entonces hay que romper esa barrera entonces ese es el primer problema el segundo que te sugiero es conéctate y haz clubs de lectura con profesores si tenemos problemas de lectura entre los jóvenes los tenemos en el magisterio y mira que es uno de los sectores socialmente más avanzados de este país un sector de luchadores de críticos sociales de construcción de pensamiento crítico y en Guerrero ni les cuento llevamos 50 años de magisterio en lucha compañeros es impresionante hay que hacer clubs de lectura entre maestros entonces detecta a los que les brille la orejita y les brillen los ojitos cuando les diga historia novela novela muy buena novela y empieza a construir también un club de lectura con profesores respecto a la primera parte la posibilidad de construir clubs de lectura con alumnos yo creo que el problema es romper la distancia entre leer es una obligación molesta y enfadosa y leer es un placer el día en que a un adolescente le rompas esa pinche máscara de hierro que tiene en la cabeza de leer es obligatorio y te responda cuando le dices lees y dice ay que hueva maestro que flojera si se lo rompes lograste dar el salto y los mecanismos son encontrar los libros indicados es importante que pensemos que en una primera etapa el no lector le tiene miedo al libro gordo miedo no cuando si lo agarro ahorita después seis años después de que me case lo habré terminado no dirá ella o dirá él le tiene miedo a embarcarse en algo que no le va a emocionar porque su percepción no de todos afortunadamente algunos hay que ya deben estar con el gusanito ahí es que leer es obligatorio aburrido asociado con la educación formal así es como maestros todos los que están aquí y debe haber varios saben que es necesario dar un impulso a la lectura en la educación formal hay que lectura de aprendizaje lectura de comprensión pero no va por ahí como vamos a lograr romper la máscara que los separa de la lectura va a ser por el camino de lectura por placer y ahí hay dos claves una los libros que te podamos mandar tienen que estar pensados para estudiantes de secundaria guerrerenses de zona suburbana que no lean mucho y por otro lado la segunda clave es hay que empezar una campaña de agitación cuando hemos topado con esto y he dado decenas de conferencias espérenme que aquí no es guerrero pero ya está lloviendo este déjeme moverme estamos un diluvio un diluvio universal en la ciudad de México es aquí llueve de veras el arca de noé la estamos preparando para llegar hasta guerrero vamos a llegar navegando hasta guerrero si sigue así a romperles el bloqueo y entonces cuando llegas y lo he hecho cientos de veces a una secundaria y les dice compañeritos ¿saben qué? el que ha leído los 20 poemas de amor de Neruda liga a más y primero ves timidez la timidez del secundariano o del bachiller ¿no? y luego hizo unas risitas ahí pinches que de veras esto es estadístico hombre sí, sí, sí es realidad porque estás como ausente y además sirven para niños y para niñas ¿sí? es tras 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 sexo de repente metiste una un pequeño gusano ahí moviéndose en el cerebro de este adolescente diciendo ¿será? ¿será que si lees 20 poemas de amor? ¿quién es Neruda maestro? no, Neruda un chileno de toda madre que andaba por el premio Nobel cuando no tenía nada mejor que hacer comunista además compañeros perseguido por la dictadura de Pinochet este metiste el gusano cuando un adolescente lo lo colocas frente a a la pregunta de en Guerrero y lo hice varias veces ¿ustedes se habían dado cuenta de que en todas las estatuas y los retratos de Vicente Guerrero parece criollo o está como españolizado pues es mentira son retratos fraguados si ven los poquitos retratos originales de Vicente Guerrero pues era era de origen tenía una parte de su componente familiar de negro y los cuatro o cinco negros que hay en la reunión y tú les dices perdón por lo mal hablado compañeros pero no me voy a componer a estas alturas de mi vida además entre guerrerenses espero que nadie me regañe por ser mal hablado era lo único que faltaba y decirles a estos primer presidente de la república consumador de la independencia de origen negro pues sí señor tenía el labio bembón así es signo del origen racial en el caso de Guerrero era casta sí vas introduciendo la curiosidad y la curiosidad es la que abre la puerta de la lectura no me sorprendería que los primeros libros que nos pidieran los compañeros de Guerrero estuvieran historias de de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas Genaro y Lucio fueron héroes en este pinche país frente a un estado militar represivo y criminal que sacró comunidades campesinas devolver de su estatura es bien importante a través de información contarlo el origen de estas dos grandes luchas de los años setentas que recorrieron Guerrero aquel que quiere interesarse y diga bueno pues yo soy de la carretera de la carretera que va para México le dice bueno pues si en esa carretera no existiría sin Juan R. Escudero al que mataron tres veces y cuando dice mataron tres veces está detrás de una apasionante historia la de este presidente municipal maravilloso que fue el primer motor en los años 20 o les cuento la historia de los pintos y me remito muchas veces a la narrativa histórica o a los 20 poemas de amor de Neruda o a los libros dragones este que a todo el mundo le gustan tanto no sé por qué pero los dragones son a toda madre han de ser de izquierda los pinches dragones que rompes la ausencia de contacto el miedo a la lectura y lo que sí sé es si te ganas a uno va a ser lector toda su vida así es y si uno descubre y ustedes mismos lo saben ustedes son lectores en algún momento de sus vidas les picó el gusanillo el papá les dio el libro el maestro los animó levantó la mano el compañero Sergio Hernández muy buenas tardes muy buenas tardes a todos ¿me escuchan? sí adelante adelante maestro Sergio escuchamos perfecto un saludo para todos ustedes maestro Moisés compañero Taibo bienvenido a Xochitlahuaca le damos un abrazo desde acá ojalá y alguna vez se atreva a venir de manera física personal aquí a este rincón de Guerrero en donde estoy seguro encontrará a muchos compañeros y compañeras de lucha como usted dice pues a nombre del municipio de Xochitlahuaca a nombre de nuestro presidente municipal Daniel Sánchez Néstor que por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros en esta tarde yo quiero agradecerles a ustedes por esta iniciativa tan hermosa esta iniciativa tan llena de altruismo hacia la gente que conoce poco de la lectura yo realmente estoy muy contento de haber participado y de poder participar en esto que apenas empieza estoy seguro que esto va a ser un éxito porque en nuestro municipio al menos hay mucha gente interesada en este en esta cuestión de la lectura solamente necesitaban un poquito de incentivo como algo para que prendiera la mecha y poder dar poder empezar ese largo camino que no tendrá fin hay muchísimas cosas que leer que yo siempre le he dicho a mis alumnos soy maestro soy docente que cuando tú lees un libro es como si tú viajaras como si viajaras de la mano del escritor que te está contando paso a paso lo que él vive que y entonces pues eso es me gusta mucho me gusta mucho y confieso que no he tenido la fortuna de leer a nuestro amigo Paco Taibo he escuchado cosas increíbles de él también he escuchado algunas cosas este que dicen que hablan de más yo creo que con personas todos tenemos cuestiones positivas y tal vez negativas somos seres humanos y somos las mías cuando hablo de más lo que hago es decirle a algunos traidores que andan por ahí cuál es su nombre su pinche apellido exacto mi estimado amigo exacto yo creo que decir la verdad a veces por eso dicen que a veces la verdad es dura pero es conveniente ni modo pues yo les agradezco mucho a nombre del municipio de Xochitlahuaca a nombre de mis compañeros que yo creo que también algunos de ellos van a querer tomar la palabra pero por cuestiones de tiempo yo sugeriría que nos nos apegáramos un poquito quizás nos acotáramos pero si hay forma de explayarlo pues adelante para eso estamos y cuando ustedes gusten cuando ustedes quieran una pregunta Sergio estoy perdido en el mapa ¿dónde está Xochitlahuaca? Xochitlahuaca está muy hasta el final casi pegando con el estado de Oaxaca con el municipio de Ometepec y ubicas Acapulco por la por la costera hacia Costa Chica yendo hacia Pinotepa Nacional Oaxaca ah ok entonces llegas a Markelia o Metepec o Agiliclapa ahí estamos nosotros a un ladito hablamos a Musgo y quiero saludarte en la Musgo Xmanju Ignacio Paco Taibo Xmanju es buenas tardes y bueno esa es mi participación muchísimas gracias muy buen evento muchísimas gracias esto está lejos de las formalidades quisiera participar y si es lo que nos gusta a nosotros es la esencia que es la lectura muchas gracias bienvenidos y este enhorabuena quisiera participar del municipio de Juan R. Escudero adelante maestro de Juan R. Escudero también ya nos había pedido la palabra adelante mi nombre es Jesús Adame Jiménez soy el director de la de educación y cultura de aquí del municipio primeramente quisiera que supieran ustedes que el presidente municipal está muy interesado en que este municipio entrara a ese proyecto nosotros a nosotros nos da mucho gusto nos da mucho gusto participar y lo vamos a hacer con muchas ganas lo vamos a hacer con mucho entusiasmo tengo aquí a mi alrededor responsables de clubes de lectura vamos a vamos iniciando vamos empezando nosotros creemos que la lectura pues es muy importante porque el conocimiento es tan grande que muchas veces dejamos verdad este de leer ahí hay mucho conocimiento y pues hay que aprovechar que muchas gentes que se han dedicado a escribir libros muy importantes pues sean leídos nosotros tenemos mucho interés de que aquí en el municipio se fomente la lectura y queremos este pues agradecer a ustedes por haber tomado en cuenta a este municipio este municipio como ustedes saben está entre el municipio entre adultos personas que saben que quieren saben que van a hacer y entonces pues esto hay una felicitación para Paco Ignacio que pues bueno le está dando el verdadero sentido al fondo de cultura económica creo que no podía estar en mejores manos y decir también que desde este espacio que hoy tengo en el congreso bueno pues podemos hacer algunas cosas en beneficio de esta actividad soy insisto profesor jubilado y me gustaría poder hacer algo al respecto pues nuevamente muchas gracias amigo Moisés y felicidades a todos los que estamos aquí muchas gracias muchas gracias presidente municipal de tecuanapa nos gracias pues muy a Paco también buenas tardes a todos los compañeros que estamos presenciando este evento decirles que hoy me siento muy contento que después de que nos pudimos organizar para poder implementar estos de lectura que se nos hizo difícil decidir cómo hacerlo hoy veo con alegría que en diferentes municipios hermanos del estado pues ya la gente está interesada aquí en mi municipio principalmente yo debo decirles que tenemos algunos compañeros responsables maestros sobre todo compañeros que han estado pendientes de todas las actividades que se implementan a través del fondo de lectura y ahora con estos círculos de lectura sabemos que en este municipio que mucha gente se ha estado cultivando veo con mucho entusiasmo que muchos estudiantes de cada una de las comunidades pues están preparando educativamente y creo que este inicio de actividades para poder implementar los círculos de lectura pues a los promotores principalmente a los educadores nos va a ayudar porque realmente hoy estamos encontrando mucha resistencia en los jóvenes del nivel medio de la primaria porque la tecnología nos los está absorbiendo y creo que con esto que se está implementando en este nuevo proyecto de nuestro gobierno federal a través de ustedes pues creo que vamos a competir con esas tecnologías permitiendo que además como herramienta de las tecnologías también la lectura sea parte de ellas de cada uno de nuestros de las personas que se interesen en estos círculos de lectura yo como presidente se lo he dicho a mis compañeros que hoy están pendientes en esta transmisión que van a tener lo necesario para que podamos todavía incrementar en estos círculos para que podamos llegar a más cantidad de compañeros que se interesen en esto me da alegría escuchar a Paco me da alegría escuchar a otros compañeros que realmente motivan para que nosotros como autoridades de los municipios estemos pendientes y hagamos uso de este nuevo proyecto que nos está llegando a los municipios gracias compañeros y de verdad enhorabuena y yo seguiré pendiente para poder estar ayudando sobre todo aquí en el municipio a los compañeros responsables o enlaces de estos círculos de lectura enhorabuena compañeros en cuanto en cuanto podamos tomar las carreteras y en cuanto descienda el nivel del del COVID nos vamos a lanzar con los libro buses a toda una gira por el estado y ustedes son la estructura base o sea si ya tenemos una estructura base como esta para hacer propaganda el libro bus va a estar tal día a tal hora en tal lugar con conferencias debates y libros a la venta muy muy baratos muy bien cuando los pudimos usar en algunos lugares de Guerrero pues en cuanto nos vamos a los libros buses compañero José un favor si pudiera silenciar su micrófono gracias suspender las clases de matemáticas ya me regañaron de matemáticas compañero José hay que ya creo que ya podré hacer uso de la palabra rapidito adelante adelante Osvaldo adelante Osvaldo tienes la mano si servidor me daba miedo que no fuera yo a participar y me voy a poner adelante adelante compañero por dos cositas la primera quisiera poder contarle algún día a mis nietos que saludé al maestro Pablo Ignacio Taibo un saludo enorme desde Lapa de Comunfort un abrazo muy grande este la segunda los garrencios a donde vamos y con lo que hacemos tenemos que hacer Arbuende si no no sabe la vida eso creo que son pocas las oportunidades en las que el pueblo tiene la oportunidad de poder hablar con nuestros representantes creo que esta es una oportunidad muy grande y no me gustaría desaprovecharla para hacerle la petición de que una vez que estos clubes de lectura arranquen no tengo ni la más mínima duda de que se va a lograr porque hay muchas personas aquí entregadas a este hábito que es la lectura no se nos olvide que una vez que nosotros hayamos arrancado que tengamos el impulso que ya tengamos la antorcha de verdad encendida podamos mirar atrás y saber que nuestras autoridades están ahí para sentirnos apoyando me da muchísimo gusto que usted se esté comprometiendo con nosotros para que llegue esta actividad que alguna vez según recuerdo tuvimos la oportunidad de tener aquí en la ciudad de Tlapa de Comunfo hace un par de años perdón los cuetes festivos por aquí este y nos gustaría que de verdad que estas actividades se pudieran volver a en estas comunidades que de verdad aquí en Tlapa hay un par de librerías que pues no se dan abasto si bien no son muchos los libros que se tienen tampoco hay una comunidad grande de lectores eso es preocupante pero yo creo que con este tipo de actividades con este tipo de iniciativas sobre todo con gobiernos que se comprometen que se comprometen y este y que nos ofrecen este tipo de ayudas creo que podemos hacer de México como lo dice usted una república de lectores alguna vez escuché no recuerdo muy bien de quién escuché que alguien afirmaba que en México no hay lectores si no los hay creo que tenemos la obligación de formarlos así es que con muchísimo gusto creo que todos nosotros tenemos el estandarte y lo vamos a llevar a cabo señor un abrazo enorme muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo para todos nuestros compañeros de Guerrero y también de la Ciudad de México gracias por estar con nosotros ya me urge dejar el COVID y agarrar la carretera compañeros no solo y en cuanto pueda me lanzo para Guerrero ahí hay una gran reserva de lectores que la fuimos encontrando con las sucesivas ferias de libro que se hicieron en Acapulco y con los viajes a las normales cuando estuvimos en Chimpaschingo yo estuve en Ayustra de los Libres y en Coyuca pasé también pero hay que desatarla y el COVID es el terrible enemigo que nos ha caído extra encima cerrándonos el contacto directo cuando los ves y los tocas es otro pinche baile hombre la relación humana de decir estas cosas sencillas tú seguro que serás lector si encontramos el libro que te puede encampanar y volar la cabeza a ti compañera seguro que en el fondo de tu corazón quieres ser lector y no lo sabes porque no hemos encontrado qué libro ponerte en las manos y cómo abrir la puerta cuando hay voluntad como la hay aquí en todo este grupo y cuando hay la intención clara de nosotros de caminar juntos yo creo que en cuanto podamos relajar el COVID se haya constituido una fuerza más o menos estructurada orgánica que cubra una buena parte del estado de Guerrero y pasamos a operaciones más grandes pasamos a recorridos a ferias del libro ¿sí? pasamos a conferencias en vivo en los lugares pasamos a distribuciones masivas de libros a esa intención del gobierno federal esos dos millones de libros que se van a editar lleguen a todos lados y en cuanto los tenga en mis manos se los mando para Guerrero al principio a pocos porque dos millones parecen muchos libros compañeros pero si los divides entre 20 títulos pues ya solo son 100 mil ejemplares de cada uno pero por lo menos que empiecen a llegar muestras a cada uno de los grupos aquí representados que en chinga lo lean los promotores que son maestros y maestras en buena parte o lectores y lo distribuyan lo rollen tenemos que apelar a la generosidad este es el momento del apoyo les recuerdo por ejemplo que en la pandemia de 1918 de la mal llamada gripe española que después de esta primera bueno durante esta guerra mundial que no lo decían los estadounidenses ni lo decían los franceses y aparentemente España como estaba en un contexto no tan belicoso sino que más tibio ellos sí empezaron a decir que había muertes por influencia y es por eso que se le llama se le mal llama la gripe española después de que pasa esta gripe española o la influencia de 1918 que en los datos se registran hasta 40 millones de seres humanos muertos viene en México perdón recuerdo la primera feria del libro que están ahí los datos históricos que se realizan en el palacio de minería si no me equivoco por ahí de 1923 que es la primera feria del libro que aparentemente fue la primera feria del libro de toda Latinoamérica y el orador no recuerdo ahorita el nombre de quien fue el orador de inicio no fue Vasconcelos fue otra persona inicia su discurso diciendo que no hay movimiento revolucionario no hay partido político no hay pensamiento más revolucionario que un libro entonces con esta gran frase que yo siempre la he admirado desde que leí esa historia de la primera feria del libro que se llevó a cabo en el país que fue si no me equivoco en 1923 y en ese mismo en ese mismo año curiosamente cuando fue esa primera feria del libro fue el año en que matan a Juan R. Escudero o sea se estaba llevando a cabo la primera feria del libro y Juan R. Escudero con todo ese pensamiento socialista que como nos comenta Paco y que yo lo comento aquí en Acapulco Paco que Juan R. Escudero prácticamente fue el que inició la cuarta transformación en nuestro país o sea la cuarta transformación en Acapulco hubo intentos por iniciarla con Juan R. Escudero con este pensamiento que yo luego me pregunto de dónde aprendió ¿no? o sea de dónde aprendió toda esta visión de colectiva ¿no? apoyar a los más débiles en contra de la represión del que tiene dinero ¿no? y del que vive gracias al sistema económico entonces yo creo que en Guerrero compañeros tenemos un pasado que sigue inconcluso tenemos un pasado con aspiraciones y objetivos pendientes por realizar creo que tenemos que ver el futuro en esta pandemia con mucha responsabilidad la sangre derramada como lo comentó Paco todos estos pasajes de Morelos la revolución de Ayutla la muerte de Juan R. Escudero no tiene que ser derramada en vano no tiene que ser sangre infértil yo lo comento Paco fíjate que apenas Paco no sé si tú tienes el dato me mostraron una foto del funeral de Juan R. Escudero y en ese funeral Paco no había un solo hombre había puras mujeres porque cuando asesinan a Juan R. Escudero asesinaron a sus dos hermanos menores Juan tenía 33 años en aquel entonces cuando fue asesinado y en el funeral me mostraron unas fotos que conservan la familia de una de la esposa de un hermano de Juan que fue asesinado no fue un solo hombre al velorio había puras mujeres había como 30 mujeres que era el círculo femenino más cercano a Juan y no hubo un solo hombre o sea y con eso te das cuenta del miedo a la represión posterior después de que asesinaban a alguien que quería cambiar las cosas en nuestro Acapulco entonces jugando bueno no jugando sino analizando estas fechas la primera feria del libro es el año en que asesinan a Juan y yo aquí lo comento Juan fue el que inicia en Guerrero la cuarta en el país la cuarta transformación y entonces debemos retomar justamente como lo dejó Juan el futuro con esos principios de honestidad y a veces con esta famosísima cuarta transformación por ahí Paco yo veo que mucha clase política dice no sé si fue Gramsci o no recuerdo quién fue el que comentó lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina por nacer pero esa frase yo no estoy de acuerdo ahorita Paco porque eso es un error nuestro porque es muy fácil sostenerse en esta frase pero el que lo viejo no termine de morir es culpa de nosotros es culpa de todos los que somos actores en esta gran cuarta transformación y cómo reaccionar ante esta pandemia que aparentemente de acuerdo a los datos históricos que tenemos no puede salir y ya con esto concluyo los gobiernos mundiales los economistas no saben cómo solucionar el tema pandémico han puesto muchas propuestas económicas y no se ponen de acuerdo cuando la solución a este grave problema es precisamente leer es la lectura o sea la lectura es la respuesta a estos a esta gran problemática emanada de la pandemia entonces yo creo que tenemos la oportunidad de como decían en la primera feria de libro de revolucionar a través de la lectura y a través de los libros compañeros en verdad yo estoy muy motivado espero ya obtener Paco los libros que ha sido créeme muy complicado de la feria de libro que no se llegó a cabo en Acapulco ya platicamos con la brigada yo espero ya tener los libros y también poder hacer llegar estos libros como fue mi compromiso a todos los que son parte de estos clubes de lectura Paco de forma personal en verdad estoy muy agradecido contigo con todo tu equipo con Paloma le tengo un afecto y en verdad un agradecimiento eterno y a todo el equipo que tú tienes Paco te le mando un fuerte abrazo gracias profe Cabañas compañeros estamos para servirles acá en Acapulco muchas gracias Javier un abrazo en mi caso estalló el diluvio compañeros no sé si lo ven pero si lo pueden oír vean nomás sí o sea que voy a ver cómo voy a poder salir de aquí para volver a entrar a la casa pues bien bien amigos compañeros este pues otro compañero que es importante en este equipo es el compañero Víctor Cardona de Atoyac está aquí presente también está con su equipo me gustaría que pues aprovecháramos este espacio Víctor para que platiquemos con Paco debido a los tiempos pues igual hay que ser más concretos mi estimado Víctor si me escuchas sí claro aquí estamos buenas tardes casi no 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 gracias gracias bueno compañeros no termina de salir del diluvio además me voy haciendo chiquito porque el agua va llegando rebote hasta ahora hasta acá así estábamos en Guerrero también ayer también estuvo lloviendo un poquito fuerte en Tixla, compañeros el compañero de Citlala quiere hacer uso de la palabra para ir cerrando y dar paso a al orden del día compañeros, adelante compañero Romeo es apoyo de la regiduría del municipio de Citlala si claro, ¿me escuchan? si adelante bueno, muchísimas gracias, quisiera agradecer a todas las personas digamos que nos gusta la lectura al compañero Paco Taibo la vez pasada que vino a Tixla fue un gusto conocerlo participar ahí con ustedes algunos de los amigos aquí de Citlala también están muy gustosos muy atentos les gusta la lectura a raíz de eso pues ha surgido la inquietud de participar a invitar hacerles en esta invitación y quisiéramos pues que todos los compañeros nos conociéramos nos apoyáramos y con cualquier libro con cualquier lectura link lo que nos pudieran proporcionar para que los alumnos por ejemplo sabemos que en el estado de Guerrero pues tienen algunas conductas un poquito distintas a los del resto del país no somos muy lectores y quisiera pues en el especial el municipio de Citlala es una zona indígena la mayoría de gente la verdad no tiene el capital o el recurso para que diga pues yo voy a comprar un libro la mayoría de gente vive al día y pues en especial quisiera eso que los alumnos al menos por ejemplo ahorita con los que se integraron la mayoría son profesores de secundarias son los que digamos que son la punta que están viendo y están viviendo todas estas situaciones y pues para terminar es eso nada más agradecerles que nos invitaron y estamos en la mejor disposición de poder seguir con todos este círculo de lectura y muchísimas gracias a todos que tengan bonita tarde gracias gracias Romeo bueno la compañera Carlota Mojica pidió la palabra desde hace un momento y al parecer este salió y volvió a entrar este adelante compañera ya para dar muchísimas gracias buenas tardes tengan todos ustedes quiero pues darles un cordial saludo a nuestro presidente municipal y por medio de mi persona quiero decirles que agradecerles y agradecerles este apoyo que será de gran beneficio para nuestro municipio agradecerle al fondo de cultura económica por los clubes de lectura agradecerle a Moisés González a Paco Ignacio Taibo que bien nosotros trabajaremos a través de la dirección de de educación que preside la la maestra Miriam pues estamos ya listos y muchísimas gracias por todo te cuento gracias bien el compañero de Atoyac Guillermo Acevedo Solís adelante Guillermo hola buenas tardes un saludo de aquí de Atoyac de Álvarez compañeros lectores bueno muchas gracias por la invitación por parte del fondo de cultura económica para realizar estos clubes de lectura y poder incentivar a los a los jóvenes que yo también soy joven tengo 32 años me siento chavo todavía sí a la lectura sí y yo entré a esta a este grupo sí por dos razones la primera obviamente para ser parte de la construcción de la república de lectores sí y también para ver construida la biblioteca de aquí de Atoyac sí desafortunadamente no tenemos biblioteca pública en Atoyac no sé qué pasó desapareció pero que tampoco en el momento de que se construya esta biblioteca sea nada más un edificio más de del gobierno municipal Paco decía hace rato algo muy importante que era la cuestión de la curiosidad sí que la biblioteca vuelva a ser sí ese espacio donde nace la curiosidad de las personas sí que haya esa que se incentive la curiosidad que no sea nada más el edificio hay donde guardan los libros sino que sea una un espacio donde cada vez que pase una persona por ahí le entre la curiosidad de qué hay allá adentro qué es lo que pasa qué universos hay ahí sí y ese sería uno de los sueños que se tiene o que tengo en lo personal y por eso también me interesó entrar a construir esta república de lectores sí de que el concepto de la biblioteca cambie sí que sea esa curiosidad sí que nazca la curiosidad cada vez que nosotros pasemos por la biblioteca que no nada más sea el edificio muchas gracias Guillermo no hay biblioteca en estos momentos en Atoyac no hay biblioteca solo está la construcción pero no no sabemos dónde están los libros sí solamente dejaron como a medias la construcción pero no hay libros no hay acervo desde ahora me comprometo mañana en la mañana levanto el teléfono para hablar con Marc Carriaga el director nacional de bibliotecas para decirle Kiobole cómo es posible cuántos habitantes tiene ahorita Atoyac alrededor de 100 mil más o menos o más no es posible mañana levanto el teléfono por la de Guadalupe y el Osito Bimbo lo juro ok muchas gracias Paco oigan el agua ya me está llegando hay que apurarnos porque ya empezó a soplar de allá para acá vamos a apurarnos entonces este compañero Mario Mario Lea este ya vamos culminando para que demos paso a lo siguiente y no se nos vaya a mojar nuestro amigo Paco hay que cuidarlo hay que cuidar mucho a Paco es una persona muy importante como ser humano importante no seré pero como sigue soplando voy a estar bajo adelante adelante vámonos vámonos Mario adelante Mario primeramente muchísimas gracias por darme esta oportunidad de participar este saludos para todos y gracias por este este buen proyecto que ha tenido hasta el día de hoy comentar lo siguiente si me escuchan bien si correcto comentar lo siguiente este un servidor y amigo trabaja para prevención social del delito aquí en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero a mí me interesaría mucho lo que es una una lectura enfocada a la prevención porque prácticamente yo el 100% de mi trabajo a eso es mi es mi fuerte es a lo que me dedico y me gustaría también que todo este proyecto que tienen que tenemos en puerta con ustedes si me hubiera beneficiado en la lectura que ustedes puedan proporcionarme ahí con el señor Paco también con relación a la prevención social de los delitos eso la prevención social de los delitos abarca muchísima es muy extenso pero si por ejemplo yo que me dedico a esto si me gustaría formar un club un club donde se pudiera hablar precisamente de lo que es la prevención enfocada directamente a eso para evitar que los jóvenes actualmente caigan en los vicios de las drogas que no se permita la delincuencia ahora sí voy a tener que cerrar porque el agua ya llegó al suelo entonces los dejo Alejandro sigue con los compañeros y Marilina hasta luego pues compañeros salgo corriendo adelante adelante Mario gracias muy amable si comentaba en los siguientes es que si para mí es muy importante que se me pueda proporcionar facilitar o apoyar con todo el material que me pueda ser de utilidad para mis actividades y formar un club precisamente enfocado a la prevención social de los delitos ese es mi fuerte es mi trabajo y yo he luchado mucho porque los jóvenes de hoy no caigan en ningún tipo de delito ya sea en el consumo de alguna droga o en la aportación de alguna droga o que cometa algún otro tipo de delito lo que es robo violación asaltos todo ese tipo de delitos yo quisiera que me pudieran apoyar con algún material que me fuera de utilidad para lo que yo realmente hago y que yo pueda formar un club de lectura enfocado meramente a la prevención sería mi participación y muchas gracias también al amigo Víctor Cardona que me dio la oportunidad de participar en este club bien pues este Alejandro mi estimado Alejandro este te damos la palabra muchas gracias muy este como no ahorita le doy este respondo al compañero su solicitud que acaba de hacer este bueno yo voy a ser muy breve ya para no alargar mucho más este este inicio de actividades de los clubes de lectura virtuales con los municipios del estado de Guerrero pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer esta reflexión para mí hay dos momentos en la historia que me parecen brillantes y absolutamente conmovedores cuando Hidalgo cuando busca a Hidalgo José María Morelos y Pavón se presenta y le dice vengo quiero participar en esta lucha por la independencia de México puedo ser capellón e Hidalgo le dice usted no me pinta para capellán usted más bien me pinta para general y entonces lo nombra general del ejército insurgente de Valladolid del sur entonces Michoacán y Guerrero y pues lo nombra como general del ejército este y solo le da un papel que dice que es general del ejército de 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 independencia y no le da ni dinero ni tropa ni armas ni nada le da el papelito ni nómina y le da el papelito y al final Morelos sigue siendo esa gran llama que no solo deja prendida la luz de la independencia sino que va a ser uno de nuestros grandes padres padres de la historia en fin con todo lo que es Morelos y de la nada crea un ejército y y es quien quien durante muchos años sigue siendo la llama encendida de la independencia y en otro momento con la intervención francesa Juárez se acerca con Juárez Vicente Riva Palacio que por cierto era nieto de Vicente Guerrero pero bueno Vicente Riva Palacio este y le dice bueno pues yo quiero colaborar y entonces Juárez que ya empieza a hacer su emprender su camino hacia el norte del país huyendo del ejército francés le da un papelito donde lo nombra gobernador general del estado de Valladolid Michoacán y Guerrero y no le da nada más solo el papelito y no le da ni nómina ni dinero ni ejército ni nada y Guerrero perdón y Vicente Riva Palacios genera hace un gran ejército y al final va a ser decisivo para repeler a las fuerzas francesas y uno dice wow que grandes hombres hicieron grandes ejércitos de la nada pues hicieron grandes ejércitos pero aún con un pico de oro y con la razón de su lado si no hubieran estado los tatarabuelos de todos ustedes gente de Guerrero que dijo sí sí creo en ti y le entro y son los que realmente hicieron posible la generación de esos ejércitos de Morelos de Vicente Riva Palacio etcétera sus abuelos son los que pelearon esas batallas sus tatarabuelos ustedes son descendientes de ellos de gente que fue esencial para que México sea lo que es hoy a mí me parece muy importante ellos sin la respuesta de sus antepasados ellos no hubieran podido hacer nada y hoy llegamos con ustedes y les decimos vamos a hacer clubes de lectura y les decimos pues aquí tienen una capacitación diez libritos y un papelito y ustedes van a hacer clubes de lectura este la verdad es que siéntanse muy orgullosos de su de su herencia de sus antepasados y esta lucha por por tener un mejor país por hacer un mejor país sigue viva y a lo que le estamos invitando es a hacer otro granito de arena el compañero decía hay que hacer clubes de prevención en esencia todos los clubes de lectura absolutamente todos los clubes de lectura que se generen y a los cuales ustedes den vida van a hacer una labor de prevención aún sin pretenderlo también sin pretenderlo todos los clubes de lectura que se generen van a ayudar al mejoramiento del desempeño escolar de los niños que se acerquen aún sin pretenderlo aún sin pretenderlo van a poder acompañar a jóvenes adultos adultos mayores y sin pretenderlo con la sola lectura de todos los momentos brillantes que nos da la literatura van a hacer posible que esas vidas cambien y que se pueden abrir un montón de puertas de universos y que la realidad lo que conocen los niños como realidad su escuela su familia la televisión abierta este esto en lo que en donde nos tocó vivir en donde a lo mejor a lo que tenemos que queremos podemos aspirar es a tener el dinero que dejan negocios turbos y que nos respeten porque tenemos la troca y el arma a lo mejor abrimos ventanas para mostrar otras realidades y ya no queremos ser así a lo mejor queremos ser como los tres mosqueteros o queremos ser como Jan Valjan de los miserables bella historia que luego si la leen será maravilloso o queremos ser de muchas otras formas porque la literatura nos va a abrir esas puertas todo club de lectura que generemos haciendo lectura de literatura así en general la literatura en sí tiene una potencia enorme son espacios de prevención y todo esto y bueno pues yo lo que quiero es desearles mucha suerte en este en este comienzo de sus clubes de lectura y ponernos a sus órdenes ustedes a ustedes los van a acompañar los responsables de sus clubes de lectura de cada municipio cada municipio este designó un responsable para acompañarlos nosotros también vamos a buscar estrategias para acompañarlos ya recibieron capacitación veremos hacer otras sesiones de acompañamiento para ver cómo van en sus clubes de lectura darles tips etcétera ya les daremos noticias de cuando nos veríamos para ayudar pero bueno pues simple y sencillamente quiero desearles mucha suerte y agradecerles de nueva cuenta ustedes como voluntarios poco a poco aquí son 100 vamos a ir siendo cientos y miles y miles y vamos a alcanzar para transformar la realidad del país poco a poco son semillas que sembramos pero tengan por seguro que van a dar frutos pues muchísimas gracias muchas gracias mi estimado Alejandro motivante lo que nos acabas de decir es un acto noble el que estamos realizando son actividades nobles y créanos que cuando hay voluntad pues podemos llegar a ser todo un bosque ¿no? ahorita estamos sembrando la semilla esperemos que todo lo que hagamos con mucha esperanza pues yo creo que vamos a poder cambiar lo que lo que hemos propuesto la prevención vivimos en un estado muy complicado Guerrero es un estado muy violento el narcotráfico es secuestró al estado secuestró al país y nuestras armas son los libros nuestras armas son las letras nuestras armas son las voluntades y son las conciencias y creo que estamos muy por encima de cualquier otro adversario que tenga lo económico lo lo armamentista lo lo maquiavélico lo perverso creo que estamos somos más los buenos y aquí estamos estamos solamente una muestra de de esas personas buenas ¿no? pues quisiera darle la palabra a nuestra querida compañera que yo quiero mucho yo aprecio mucho siempre que han venido a Guerrero cuando ha habido oportunidad pues les ofrecemos nuestro corazón y pues a todos a todos sobre todo a todos ustedes compañeros cuando quieran venir a Tixla les ofrecemos el corazón y serán siempre bienvenidos aquí en Tixla de Guerrero así como hemos recibido a nuestra gran querida compañera Marilina Barona que está con nosotros y pues le vamos a ceder la palabra a nuestra querida compañera y amiga Marilina Barona gracias pues ahora sí que ni modo Alejandro me provocó y después de que Morelos habló con Hidalgo escribió por comisión del excelentísimo señor Miguel Hidalgo fecha ayer en Indaparapeo me paso con violencia a correr las tierracalientes del sur y creo que ahora es donde estamos justamente en las tierras calientes del sur y Morelos no se limitó a ser un ejército sino a fundar un país como ustedes saben y el país lo fundó ¿dónde? en Guerrero así que eso no se puede eso no se puede modificar eso está ahí con ustedes así que más les vale este seguir la línea que fundó Morelos y creo que así están actuando ustedes en esa línea de Hidalgo y Morelos hoy tenemos la suerte de que muchos en Guerrero cayeron en la buena provocación de Moy y de varios más de decir y si formamos clubes de lectura y si formamos clubes de lectura por municipios y si formamos clubes de lectura en la montaña y si formamos clubes de lectura en Acapulco y si formamos clubes de lectura en Chilpancingo y si lo hacemos en la Costa Grande y en la Costa Chica y todos afortunadamente como Morelos cayeron en la provocación y dijeron sí y por eso estamos hoy aquí y según las cuentas hace rato eran cien o éramos cien en este en este chat y creo que no eran más porque no entran más este ya abriremos uno donde quepan muchos más y lo que dice Paco es cierto antes de entrar a la pandemia estábamos poniéndonos de acuerdo con compañeros justamente de Guerrero Yuyé que es de la montaña y Erasto Casiano que también es de por allá de la montaña para hacer una intervención íbamos a llevar el libro bus que si en Tlapa que si lo podíamos subir a otros municipios o sea estábamos justamente preparando eso cuando nos encerraron pero pero pues no bajamos la cortina y aquí seguimos así que es es un placer estar de veras hoy con ustedes a mí me llena de felicidad yo soy chilanga pero la otra parte de mi ombligo está enterrada ya con ustedes está en Guerrero así que yo quiero muchísimo al Estado me da de verdad me da mucho gusto muy desde que te vimos pues de antes de verte en Txtla este ahora sí que como diría mi mamá lingoli lingo duro y dale para que hiciéramos los círculos de lectura y enos aquí que las cosas no se quedaron en el aire que cuajaron que avanzamos que como dice Ale con unos libros con un cursito y un papel y estamos aquí dando el banderazo dando el espaldarazo a estos clubes de lectura que más espaldarazo que la emoción de Paco hasta abajo de la lluvia pero feliz de estar con ustedes hasta que su tablet dijo o te mueves o se acabó la tablet pero estuvo con nosotros hasta el momento en que pudo así que en verdad no sé qué proceda Ale pero no nos podemos poner de pie porque creo que estamos en nuestras computadoras y demás pero abracémonos los unos a los otros celebremos aplaudamos este estemos felices es un muy buen momento vamos hacia adelante coincido con Ale en la medida en que generemos comunidades lectoras esa es una muy buena manera de avanzar hacia la paz así que avancemos hacia allá muchas felicidades muchas gracias a todas a todos por estar aquí y celebremos y preparémonos para ir a Guerrero a la brevedad posible muchas gracias Mari muchas gracias Alejandro pues compañeros qué les parece si lo hacemos como aquellos que luego organizamos torneos de basquetbol de fútbol cuando inauguramos un evento como dice Mari hay que hacerlo un poquito simbólico y pues me gustaría tomar la palabra este Mari Alejandro y pues compañeros para dar inicio de manera formal a estos clubes de lectura virtuales siendo las siete horas las 19 horas con 30 minutos del día 13 de octubre del 2020 compañeros a nombre de todos nuestros amigos compañeros del fondo de cultura económica Paco Ignacio Taibo Alejandro Camarena Marilina Varona Norma Márquez nuestro querido compañero Yuri que también nos ha estado apoyando y más compañeros que se van a unificar con nosotros a nombre de todos los clubes de lectura que están presentes a nombre de las autoridades municipales que nos están acompañando que están haciendo el esfuerzo el compañero Ricardo Javier Enos los compañeros directores pues siendo las siete horas con 31 minutos de la tarde del día de hoy pues damos arranque compañeros estos clubes de lectura virtuales y un aplauso compañeros para todos nosotros para todos ustedes vamos a hacer un gran trabajo un excelente trabajo abrazo abrazos a todos abrazos a todos así es a partir de hoy son formalmente clubes de lectura del fondo de cultura económica muchas gracias muchas gracias compañeros muchas gracias pues no sé mi estimado Alejandro pues este pues ya creo que ya nos extendimos nos extendimos en esta en condiciones normales seguiría el bailongo y la fiesta el mezcal el mezcal de Citlala cuando dijeron Citlala yo pensé en un mezcal aquí está el mezcal aquí está el mezcal de Omeapa de Omeapa de Borrego que fue un regalo de un compañero egresado de Ayotzinapa Joel Amateco que tiene un un colectivo de pintura 43 artes este es un regalo cuando nos veamos compañeros les aseguro una botellita para todos una para todos muchas gracias mira un abrazo poniendo el vaso mira pues gracias abrazo a todos y muchas gracias de verdad un gusto y seguimos viendo nos seguimos adelante un abrazo compañeros muchas gracias compañeros viva guerrero un abrazo un abrazo